El departamento de Ica es uno de los 24 departamentos que forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es Ica. Se fundó el 30 de enero de 1866. Su territorio es casi por completo parte del desierto costero del Perú y conforma el llamado Gran Tablazo de Ica. En sus valles costeros se desarrollaron avanzadas culturas del antiguo Perú. Actualmente se destaca por su amplia producción agroexportadora. Está ubicada en el centro oeste del país, limitando al norte con Lima, al este con Huancabelica y Ayacucho, al sur con Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico.